El presidente de la república el domingo pasado, inmediatamente después de regresar de su viaje a Davos en una celebración alrededor del Día del Agricultor en San Carlos, comunica su decisión de suscribir un decreto donde concurrieron con su firma la ministra de Agricultura, Laura Bonilla, el ministro de Ambiente, Franz Statenbach, la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, y obviamente el presidente de la república. Ese decreto ejecutivo fue básicamente el regalo que le lleva Rodrigo Chávez, presidente de la república, a los agricultores y que le comunica a todos los agricultores del país. ¿En qué consistió ese regalo o ese decreto firmado por el presidente y estos tres ministros? Bueno, básicamente decirle a todos los agricultores que a partir de la firma de ese decreto y de su respectiva publicación en la Gaceta, se van a flexibilizar las normas para la inscripción de insumos agropecuarios que estaban paralizadas hace casi 15 años, donde no se inscribían nuevas moléculas, nuevos productos que fueran más amigables con el ambiente, que fueran más asequibles, con precios más baratos, que fueran más efectivos en relación a lo que el insumo agropecuario busca, que tiene que ver con atacar alguna plaga de insectos, de nematodos, algunos hongos, etcétera, para fertilizar, para, en fin, para nutrir a todos los que son los productos agrícolas. Bueno, el presidente remueve obstáculos y rápidamente empiezan ya a inscribirse también algunos productos que estaban haciendo fila hace rato. Bueno, se requirió de la decisión del presidente poner de acuerdo a sus ministros y caminar en esa dirección. A lo largo de las últimas administraciones, ese reclamo de los agricultores, porque no se inscribían nuevas moléculas, y básicamente cuando le señalaban a Carlos Alvarado y anteriormente a Luis Guillermo Solís, les decían, miren, pues es que son el ministro de Ambiente, el ministro de Salud y el ministro de Agricultura que no se ponen de acuerdo. Ellos que básicamente conformaban una comisión, no se ponen de acuerdo y tienen bloqueada la posibilidad de inscribir nuevos productos, nuevos insumos agropecuarios en Costa Rica. Bueno, eso se resolvió en esta administración y tal y como prometió Rodrigo Chávez en la campaña, bueno, a los 15 días de haber asumido su mandato, emite, firma este decreto que cambia las cosas. Así que, muy buenas noticias para el sector agrícola, se eliminan ciertas barreras legales de entrada y vamos a tener una mayor oferta de insumos agropecuarios para mejorar la productividad de los agricultores, bajar sus costos operativos y además proteger más o cuidar más el ambiente. Una excelente noticia. Ese es el primer tema que tenía para compartir con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!